Yeah Look at what you made me do Yeah Te dejé unos mensajes, tú picheas Más crazy, what the hell need to? Yeah Y claro, yo te entiendo, pero baby, try to get me too Donde tú quieras, cuando sea, cuando puedas Yo estoy puesto pa' ti, any moon, any moon Me meto compasión y compresión, como si fueran nuestros honey moon Yeah Si yo no veo en Netflix, mami chula, creo que estás coming soon Yeah Cómo vas y vuelves, crees que chiste más, you think you funny, boo Donde tú quieras, cuando puedas, donde sea Yo estoy puesto pa' ti, any moon, any moon Yeah, yeah Any moon Genie en la copa, me dio con llamarte Ese corazón está frío, déjame arrobarte Si ya habían pal en fila, te dio con colarte Con estas memorias lindas, ¿cómo voy a olvidarte? Genie en el vaso, eso es peligroso Texto sin sentido, sorry, estoy viendo borroso Tú me dices, ya igual en Uber, sabes ser juicioso Ese culo es como Disney, como me lo gozo Los ojos, Emily Rose y se los rozo Sexo en la playa, sea tovarenoso Le meto enseguida, no hay que darle reposo No vi ni de pulser o miel, que eres un oso Y ponte en tu pose favorita que te gusta cuando bebes y fomas Y sigue conocido, unas cuantas perdí el tiempo porque nadie como tú, ma' Yeah, por eso pienso en tu cara cada vez que estoy mirando a la luna Dale ma' baja pa' una Yeah, look at what you make me do Yeah, te dejé unos mensajes, tú picheas Mamá, it's crazy with that henny, tú Yeah Y claro, yo te entiendo, pero baby, try to get me, tú Donde tú quieras, cuando sea, cuando puedas Yo te cuento pa' ti, any moon, any moon Le meto compasión y compresión, como si fuera nuestro honeymoon Yeah Season 9 en Netflix, mami chula, creo que estás coming soon Yeah Cómo vas y vuelves, pequé chiste, ma' you think you funny, boo Donde tú quieras, cuando puedas, donde sea Yo te puesto pa' ti, any moon, any moon Any moon Denomy, any moon Denomy, any moon Mami be you Ya por la軍 Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mi, 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 mi… Gracias.